1, ve profundo, 2, vea ese momento, 3, busca en que momento, en que lugar, en que tiempo se originan las inseguridades, la baja autoestima, esos miedos que te impiden ser un hombre libre, seguro, 4, 5, profundo, de muy profundo, sitúate ahí, y lo primero que llegue a tu mente, me dices que es. Revisa toda la información, si es de día, si es de noche, si eres niño, si estás adulto, para que te sea más fácil, puedes traerlo a tu pantalla mental como si fuera un cine, puedes flotar sobre esa escena allá abajo, juntar toda la información y platicarme, pero lo más importante, siente, cómo te sientes ahí. Y ahora cuéntame, ¿qué está sucediendo? Gracias. 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 ¿Cómo es la nada, Guillermo? ¿Tiene algún color? algunas luces gris es gris tiene alguna temperatura me refiero a si está fresco o hace calor ahí hace calor bien y la nada tiene tonos en grises y negros o es blanca ahora dime si tú estás viendo la nada desde abajo si la estás viendo desde arriba si flotas si estás parado o de frente así es No puedo decir. Está bien. Así es como funciona justamente. Tu mente interna está buscando la información. Esa información que va a permitir que Guillermo obtenga más seguridad, suba su autoestima y se libere de los miedos. Ahora solo déjate guiar, sin analizar, sin razonar ni cuestionar lo que llegue a tu mente. Solo fluye. Ahora voy a contar del 1 al 3 y haremos un ejercicio de pensamientos. Eso significa que escogerás algún pensamiento de los miles que están ahí guardados en tu archivo mental. Lo primero que llegue ahí me dices que es. 1 Un pensamiento difícil, triste. 2 Alguna situación difícil en tu vida. 3 Estoy en la escuela. Estoy en la escuela. ¿Eres niño? Ajá. Ajá. ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? Tengo 15 años. ¿Estás en clase o en el patio? En clase. Ajá. ¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Es una mesa larga? ¿Es una mesa larga? No hay igual que estos estudiantes alrededor sentados. Ajá. Yo me siento en medio. Yo me siento en medio. Sí. ¿Y cómo te sientes ahí? Identifica si hay algún sentimiento. No agradable. Cuando dices no agradable te refieres a que estás triste, enojado, melancólico. Enojado. 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 ¿Cómo? Y vergonzoso. ¿Y qué genera esos dos sentimientos, Guillermo? Soy el punto de atracción. Ajá. Todos. Todos los que andan hablando mal. ¿Todos andan hablando mal? Uno o dos. O sea, más bien. Salud. Entonces, no todos andan hablando mal. ¿Solo uno o dos? Ajá. Bien. ¿Y cuántos alumnos hay ahí en el salón? Aproximadamente. O en esa mesa. Unos tres. Como trece. Entonces, de esos trece, solamente uno o dos. Bien. ¿Y qué te dicen? ¿Se hacen los graciosos? Se hacen los graciosos. Ajá. Es tan ese que... que es un gracia. Ajá. ¿Tienes sobrepeso? Ajá. Bien. Pero no soy obis. ¿Pero no qué? No soy obis. ¿No estás en paz? No. ¿Lo puedes decir en inglés? Obis. Obis. Ok. ¿No estás obeso? Pero no normal. ¿No? Significa que esos dos que están hablando de ti... ¿Ven que tienes unos pectorales fuertes? No. No. ¿No? No. 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 ¿Ven que tienes pectorales fuertes? ¿Por eso hablan? No, no, nada más para ser graciosos. Sí. Se me importa la... Vamos a hacer ahora con esos graciosos. Vamos a hacer algo con esos graciosos, Guillermo. Te vas a imaginar que les vamos a poner unas pelucas. Imagínate que tienen películas de esas de payaso verdes con rojo. Con chinos, así, todo, grandes. Y se las vamos a poner. ¿Cómo se llama ese que está ahí? El que se ríe más. ¿Qué lo caracteriza para saber de quién estamos hablando? Está flaco, alto, usa lentes, es güero, es negro. Alto y flaco. Bien, entonces le vamos a poner el espagueti. ¿Te gusta? Nada más nos vamos a divertir un rato igual que ellos lo están haciendo. ¿Y el otro cómo se llama? ¿O cómo es? ¿Qué parte? Ahora vamos a jugar solamente un momento. Imagínate que les estamos poniendo esas pelucas. Y así, de la nada, como si tuvieras un control en tu mano, aprietas ese botón y se transforman. Y de pronto, de la nada, aparecen esas pelucas en su cabeza. Y dime, ¿qué está pasando con toda la clase? ¿Están sorprendidos? Como son muchachitos muy jóvenes, seguramente todo mundo se ha de reír, ¿cierto? Bien. ¿Y tú qué esperas para divertirte? ¿Te estás divirtiendo? Muchas gracias. Lo que estamos haciendo se llama reprogramar tu cerebro. Ahora vamos a hacer todo lo posible porque esa técnica funcione para tu cabeza y tu corazón. Para tu mente. Ahora con ese control que tienes en tu mano, vamos a oprimirlo y les vamos a poner otra cosa para que se vean aún más graciosos. Y dime, ¿qué les ponemos? Unos cocos de brasier y unas frutas en la cabeza. O mejor, una falda de hojas. Maquillaje. Maquillaje, me gusta. Ahora le vamos a poner mucho rojo ahí en la boca. Y como no se sabe maquillar, seguramente que se van a ver bastante raros. Y dime, ¿qué está haciendo la clase? Porque es divertido. Bien. Ahora le vamos a poner a toda la clase cosas chistosas también. Puedes oprimir ese control y le puedes poner narices rojas. Tú y yo también, porque todos nos estamos divirtiendo. Es un juego. Puedes poner unos lentes de esos que tienen ojos y que cuando se mueven se sale un ojo y otro se regresa. ¿Te acuerdas? Bien. Otros lentes que tienen una nariz grandota y unos bigototes. Y también pónselos a la maestra, a la teacher. Y dime tú, ¿qué te estás poniendo ahí? Tenemos que estar iguales porque ni modo de que yo sea la única que tenga ahí los lentes ahí con los ojos esos colgando. Yo no tengo nada. Es más, me gustó verlas así. Acuérdate que nos estamos divirtiendo. Ahora dime, a esas chicas, las niñas estas que están ahí atrás que no quieren participar, ¿qué les vas a poner? Les puedes poner unos zapatos grandotes de payaso. ¿Te gusta? Ponía algo que estuvieran calvos. Ok, entonces quítales el pelo. Y dime cómo se ven calvas. Sí, son bromas. Y como es juego, todo mundo se ríe y se divierte. Nadie sufre ni llora porque es un juego. Son bromas. Ahora dime, ¿qué vas a hacer aquel que se está queriendo escapar? ¿Qué le vamos a poner? Podría ser un traje de peluche, que sea un fox. ¿Te gusta? Bien. Bien. ¿Y tú qué te vas a poner? Es un juego. Unos bigotes. Unos bigotes grandes. Eso me gusta. ¿Y a la teacher? ¿Le ponemos un brasier gigante? Ajá. ¿Sí? Bien. Bien, ahora dentro de ese brasier gigante vamos a poner dos conejos de pascua. Porque es un juego y todos nos estamos divirtiendo. Ahora para hacer más divertido el juego, con ese control que tienes ahí mágico en tu mano, vamos a apretar para que salga por ahí un olor así como feo y todo el mundo se empieza a preguntar que quién fue. Y el fideo y Martín son los primeros en salir corriendo que no aguantan el aroma y todo el mundo piensa que fueron ellos. Y dime, ¿es divertido? No me da gusto. cuando las personas empiezan a crecer de la niñez a la madurez a la adultez una forma de protegerse Guillermo una forma de esconderse de sus miedos una forma de que no noten que están asustados es cuando se burlan de los demás. Eso se le llama mecanismo de defensa. Por eso hay muchas personas que esconden su miedo burlándose de otros, insultando, diciendo tontería y media, siendo groseros o agresivos, algunos se pelean mucho, pero es solamente por eso, porque escogieron una careta o una máscara para protegerse del miedo que sienten. Ahora que te das cuenta que el espagueti y Martín tienen miedo, por eso utilizan esa careta. ¿Los perdonas? Bien hecho. Todos utilizamos caretas siempre. Siempre. En todo momento. Algunas personas son groseras, hirientes. Algunas personas lloran de todo. Algunas personas se esconden. Algunas son iracundas. Todo mundo esconde de alguna u otra forma esa inseguridad. Ahora que te has divertido un poco, vamos a otro momento. Otro momento en tu vida que te hubiera afectado. Ve muy profundo. Viaja a través del tiempo. Eres energía. Eres espíritu. Eres como esa agua cristalina que baja a través de la montaña. Va bajando, va bajando. Se encuentra piedras, árboles y las rodea y sigue bajando. No hay obstáculos para esa agua. a veces pasa por abajo de la tierra y sigue bajando. Así como esa agua cristalina es tu espíritu. Ahora ve ese momento donde se originan tus miedos. La inseguridad. La ansiedad. Ve ahí. Busca donde se originan todos ellos. Puede ser también tu nerviosismo, tu ansiedad social. Ve profundo. Ahora contaré del uno al tres y lo primero que llegue a tu mente sin razonar ni analizar me dices qué es. Uno. Algún momento difícil en tu vida. dos. Tres. Profundo. Ve muy profundo. Y cuéntame qué está pasando ahí. ¿Qué está pasando ahí? Recuerda lo primero primero que llegue. o. No. 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 ¿Y qué estás recordando? Bailando ¿Cómo? Bailando ¿Estás bailando ahí? Es Navidad ¿Es Navidad? ¿Y cuántos años sientes que tienes? Tengo siete Tengo siete años ¿Y qué está pasando? Familias me hacen bailar con mi prima Pero nada más es ridículo ¿Haces el ridículo porque no sabes bailar? Bueno, yo me pregunto ¿Qué niño de siete años sí sabe bailar? Si a veces cuando tenemos Treinta y dos Tampoco sabemos bailar Ahora imagínate nuevamente Que está ahí tu control Y dime qué vas a cambiar de ahí ¿Y a quién vas a poner en tu lugar? A quien sea A quien sea yo Pero a quien sea no está ahí Tiene que ser a Luis Tiene que ser a Pedro Tiene que ser a este Armando A mi primo Y eso Pon ahí a tu primo Y ahora dime ¿El sí sabe bailar? ¿O también está haciendo el ridículo? Normal Porque está flaco Entonces lo que a Guillermo le preocupa Es cómo se ve ¿Y cómo se siente ese niño de siete años? ¿Y cómo se siente ese niño de siete años? No Pregado Meos confortable Guillermo sientes observa desde afuera a ese niño de 7 años como si no fueras tú observa desde afuera y dime si Guillermo ese niño que está ahí se dice cosas feas a sí mismo recuerda no eres tú dime cómo se trata a sí mismo y cómo es normal ¿me quieres hablar un poquito en voz alta? un poquito más alto que en el momento no le molesta después le va a molestar cuando después le va a molestar cuando lo recuerda el momento bien entonces tú y yo vamos a hacer algo hoy yo como tu terapeuta te voy a acompañar vamos a ir por ese ¿cómo le llaman Memo? ¿o Guillermo? Junior Junior ok tú y yo vamos a ir por Junior y vamos a platicar un momento con él ahí en ese jardín bien bonito en el que empezamos vamos a tener que darle algunos consejos porque ahorita se siente normal pero acabas de decir que más adelante no se va a sentir tan normal ni tan confortable ni tan bien ¿quieres que lo hagamos? ¿o lo dejamos que aprenda solo? vamos a hablar vamos a hablarle ahora tú y yo vamos juntos vamos por ese niño llega donde está ahí bailando que se le mueve todo con siete añitos de edad y vamos por él ¿ya estás ahí? estamos ahí bien ahora tráete Junior háblele y tráetelo dile que vamos a dar un paseo ahí en el jardín en ese jardín bien bonito que le va a gustar mucho todos los niños se divierten en un jardín donde todo es posible ya estamos ahí ¿y qué te gusta de eso? mucho que ver claro, está curioseando todo está revisando todo ¿y qué es lo primero que le llama la atención a Junior? ahí está la naturaleza ¿dónde viene Junior? ¿no es así? ¿dónde viene Junior no es así? es suciedad, pero no no tan verde como el jardín claro bien ahora vamos a enseñarle a nadar como en ese jardín todo es posible vamos a enseñarle eso ¿quieres? bien entonces vamos a tomarlo de la mano tú y yo y nos aventamos al agua recuerda que ahí en esa agua no es necesario el oxígeno entonces él puede estar ahí como muy feliz pregúntale si quiere pregúntale si quiere dice que sí excelente ahora prepárate porque vamos a brincar los tres uno nos vamos a meter los tres al agua dos tres y ahora muéstrale a Junior cómo se hace todo es posible o sea que tú adulto de 32 años le vas a enseñar cómo se hace y dime le estás enseñando aprende bien puedes llevarlo hasta allá abajo donde están los pececitos donde están esas plantas submarinas que se mueven para acá para allá para acá para allá recuerda que él no necesita oxígeno entonces puede estar el tiempo que quiera ir y también podemos hablar abajo del agua porque en ese jardín todo es posible ahora explícale a Junior que una vida tan sedentaria una vida en la ciudad colabora para que los niños suban tanto de peso porque no hacen otra cosa más que estar encerrados explícale eso y dime ¿qué hace él? flotando ¿ya le explicaste? ¿entiende lo que dices? ¿está bien? ¿está bien? eso 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 asegúrate de que sepa porque a veces los niños por seguir jugando no ponen mucha atención ahora explícale que cuando sea un poquito mayor cuando tenga más o menos 15 años se va a encontrar al espagueti al martín al martín y muchos como esos muchos infinidad pero que no se preocupe porque todos ellos utilizan caretas ¿y qué hacen? él sabe sí, él sabe porque es un chico listo pero asegúrate de que tú se lo digas porque tú eres el adulto acuérdate que los niños se sienten seguros con los adultos aunque los adultos a veces somos bien tontos más tontos que ellos ellos son chicos inteligentes y nosotros los echamos a perder con nuestras telarañas mentales nuestros límites y nuestras limitaciones también ahora explícale que en su vida va a haber muchos espaguetis muchos martín que por su miedo y su inseguridad van a hacer tonterías como la de burlarse de los demás no solo de él ahora explícale que no se preocupe también cuéntale cuando sea grande qué va a suceder con papá pero también le puedes decir que tú estarás ahí cuidándolo platicando ayudando en todo lo que él necesite y dime le quieres dar un abrazo te ayudo te ayudo a que lo abraces te voy a poner esta cojina aquí le vas a dar un abrazo imagínate que sí hazlo sentir bien hace cuánto tiempo que nadie se ocupa en abrazarlo habla con Junior explícale que crecerá prácticamente solo pero que no importa por qué tú estarás ahí y dime ¿se siente bien? sí ¿está contento de que estás hablando con él? bien platícale que tendrá algunos otros hermanos algunos no se ocuparán de él pero que no importa porque ya llegaste tú el hombre fuerte el grande el que se va a hacer cargo de todo que él esté tranquilo ¿le gusta? haz tu mejor esfuerzo ahora explícale a Junior que cuando sea grande cuando tenga 32 años va a ser un hombre fuerte carismático va a tener una buena compañera a su lado y va a ser amado por todos se va a encontrar algunos que siguen utilizando caretas pero eso no importa porque es parte de la vida ahora habla con él y explícale todo eso para que esté tranquilo y y y que que Bien, está reciclata. ¿Cómo? Quiero montar el bicicleta. Mira qué bonito. Llévalo. En ese jardín todo es posible, acuérdate. Y dime, con todas las explicaciones que le estamos dando, ¿estás más tranquilo? ¿Sabe lo que va a suceder en el futuro? Ajá. Bien. ¿Eso le da más seguridad? ¿Se ve que va a estar con alguien? Eso. Eso es bastante bueno, ¿cierto? Ajá. Bien. Hace un buen trabajo ahí. Ahora enséñale a andar en bicicleta. ¿Lo hace bien o se anda cayendo? Los dos no sabemos. Yo tampoco, entonces los tres no sabemos, pero qué importa. En ese jardín todo es posible. Ahora diviértanse. Los dos diviértanse. Y al llegar a casa, a tu lugar de residencia, tendrás unas ganas inaguantables de divertirte, de aprender todo lo que no aprendiste y de hacer todo lo que no hiciste. Siempre en perfecto equilibrio, armonía y amor. Montarás a bicicleta, te subirás a la montaña rusa, al martillo, a todos esos juegos mecánicos divertidos. Montarás a caballo, nadarás en esa alberca, en ese río y harás todo, todo lo que necesites hacer. Porque no podemos enseñar lo que no sabemos. ¿Cierto? Pero como en ese jardín todo es posible, entonces tú enséñale ahí. Diviértete. La vida es divertida. Los adultos la hacemos tediosa. Trabajosa. Ahora es un buen trabajo con Junior y explícale. ¿Y dime qué hace Junior? Está escuchando. ¿Lo que le dices? Me digo del sistema que se le acerca. Bien. El sistema hacia adultos. Dile que tendrá algunos momentos difíciles, algunos momentos complicados. Platícale también que en un momento echará de menos a papá. Que algunas veces se sentirá abandonado. Pero no hay de qué preocuparse porque desde hoy tú estás con él y tú eres ese hombre fuerte. Ese adulto que eres capaz de lo que sea por defender a su familia. ¿Cierto? Habla con él, explícale. Que nunca más estará sintiéndose solo y mal. Ya llegué. Yo me hago cargo. Tú solo descansa. Yo. Muchísimas. Hub�. 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 Gracias. Ahora pregúntale a Junior si quisiera perdonar a papá por su abandono. Y dile que ya no hay de qué preocuparse porque tú estás ahí. Perdona, papá. Bien hecho. Bien hecho. Ahora que estás ahí con Junior abrazándolo, explícale que hay cosas, Guillermo, que podemos cambiar y cosas que no. Nosotros podemos cambiar un tornillo, podemos cambiar un foco, podemos cambiar un mantel, podemos cambiar de carro o podemos cambiarnos de casa. Pero hay algunas cosas que no podemos cambiar, aunque queramos. Y una de esas es cómo se sienten los demás. Podemos ayudar a que se sientan menos mal, pero solamente ayudar un poquito, muy poquito. Ahora explícale a Junior que la relación entre papá y mamá difícilmente la puede cambiar. Porque eso es asunto de ellos dos. Ellos eligieron ese aprendizaje y esa relación así, rara, como ellos la escogieron. Y dile que ya no es necesario que sienta más tristeza. Mamá escogió ese aprendizaje para la evolución de su espíritu. Amén. 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 Explícale para que esté tranquilo. Que lo entienda. Amén. ¿Me quieres decir que le estás diciendo a Junior? Creo que es duro, pero el trabajador va a ser. Dile todas esas cualidades que va a tener y desarrollar en todo ese tiempo. Díselas. Será un hombre simpático, trabajador. ¿Qué más? Bueno. ¿Qué más? Explícale que la vida es así. Simplemente eso. Experiencias. Algunas son buenas y algunas no tan buenas. Pero es solo eso. Una experiencia. Una experiencia. Y dime cómo lo sientes. ¿Está tranquilo? Un poco confundido. Explícale para que esté tranquilo. Que sienta tu fortaleza, tu experiencia de 32 años. Porque los años son los que nos dan la experiencia, la madurez, la sabiduría. Y también la tranquilidad de saber que la vida no es como una estatua rígida, sino como una palmera flexible. Ahora explícale también que cuando sea más grande, él también va a buscar una careta como el espagueti y el martín. ¿Tú sabes cuál es la careta, Guillermo? ¿Qué va a buscar? ¿La obesidad tal vez? ¿Podría ser? ¿Bendición? Ahora dile que ya no es necesario porque ya llegaste y tú te haces cargo. Explícale que todo mundo buscamos caretas. Todos. Y el que diga que no miente con todos los dientes. Todos buscamos caretas siempre. Por eso se llaman mecanismos de defensa. porque todos necesitamos en algún momento de nuestra vida protegernos. Ahora explícale que ya no es necesario que permita que se vaya esa ansiedad por la comida. Gracias. Gracias. ¿Y cómo vas? Bien. Excelente. Ahora si el universo lo permite buscaremos la comunicación con doña Mari. La abuelita. ¿Estás listo? Bien. Pregúntale a la abuelita si está bien en dónde está. y sigue ahí con Junior abrazándolo. La respuesta llega natural a tu mente. Parecería por un momento que tú la piensas pero no es así. Si el universo lo permite que así sea. y dime ya está ahí siente siente así. Esperamos a ver qué es lo que o no es así. ¿Qué es lo que pregúntale así como tú le hablabas por su nombre como tú la llamabas pregúntale ¿estás bien en dónde estás? ¿estás bien? ¿y qué está sucediendo Guillermo? ¿estás preguntándose? ¿qué yo había fallecido? ¿qué pasa después de todo eso? ¿y qué llega ahí a tu mente? pues sí recuerda sin analizar la respuesta llega a tu mente la primera, esa es la real la otra es que ya está el análisis de tu mente externa ese no permite que llegue recuerda que ese nos echa a perder todo el trabajo ahora dime que llega ahí ahora pídele que te dé un consejo para seguir diciéndole cosas lindas que fortalezcan a Junior y repite lo que llegue ahí a tu mente y repite lo que llegue ahí a tu mente cuídame a mi hija cuídame a mi hija cuídame a mi hija ay eso huelda todo el tiempo ¿Y qué más te dice? Que va a ser bueno. ¿Cómo? Va a ser bueno. ¿Qué va a ser bueno? ¿A qué se refiere con eso, Guillermo? ¿Aprobado por la familia? Oh, aprobado por la familia, bien. Me entiendo. Dile a Junior que va a ser aprobado por la familia, para que se ponga feliz. Ahora pídele un consejo. ¿Qué le puedes decir a Junior para que esté tranquilo? Para que tenga su autoestima en su lugar. Para que deje los miedos y la inseguridad. El cuerpo cambiará, pero no el peso, maybe. El cuerpo cambiará, pero... No mucho el peso. No mucho el peso. Pero solo no va a estar. Pero solo no va a estar. Mira que bonito. Todo lo malo que oiga. Todo lo malo que oiga. Que oiga. Que haya. Va a haber sexos. Va a salir adelante. Excelente. Muy bien. Dime cómo se está sintiendo Junior. Está feliz. Ya no está confundido. Rascándose la cabeza. Rascándose la cabeza. Muy bien. Haz que sienta todo tu cariño, tu apoyo, tu amor. ¿Te quieres comprometer ahí con la abuela presente y con Junior? ¿A llevar una vida más activa? Sí. Entonces, comprometete ahí contigo mismo, con tu corazón, a caminar cuando sea posible, inclusive a ponerte vías para caminar, para pasear al perrito, a la mascota, para ir al campo, jugar un poco más, hacer la vida más divertida. Bueno, decía mi padre, hija, salir de la casa es ya una aventura. Te puedes maravillar de todas las cosas lindas que te encuentres. ¿Te comprometes ahí? Ajá. Bien. Ahora escucha qué más te quiere decir la abuela. ¿Quieres repetir lo que te está diciendo? ¿Qué más te está diciendo? Vamos, recibo, ¿no? Deja. Ahora agradece a la abuela lo que vino a decirte y despídete de ella. Y ahora date cuenta aquí en tu cabeza y date cuenta en tu corazón que la muerte no existe, Guillermo. es solamente cambiar de traje, este traje, este traje, este traje, este traje, es solamente eso. Nuestro espíritu es inmortal. Y dime ahora qué está sucediendo ahí. ¿Qué está sucediendo ahí en tu cuenta? Estoy yo en la junior hacia la puerta. Ahora lo vas a cubrir todo de luz, de una luz amorosa, todo de luz. Lo vas a hacer pequeñito, 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 más chiquito, más chiquito, más chiquito, de tamaño, no de edad. Muy chiquitito, chiquitito. Y ya cuando esté como pelotita, de luz, lo vas a guardar ahí en tu corazón. Y cada vez que Junior o Guillermo quieran ir a divertirse, lo pueden hacer ahí, en ese jardín, donde todo es posible. Donde encontrarán el remanso de tranquilidad en su vida. Ahora guárdalo allí. Y recuerda siempre tu compromiso ahí con tu corazón. ¿Listo? ¿Listo? Ahora te voy a retirar esto. Voy a empezar a contar. Del uno al cinco. Y con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo. Al llegar a tu lugar de descanso, Guillermo, te sentirás muy, pero muy profundo en ese sueño. Llegarás a descansar a casa. Pondrás tu cabeza sobre la almohada. Y toda esta información que hoy has recibido, la aplicarás en cada momento de tu vida. Cada vez que tengas una situación de estrés, alguna situación difícil en tu vida, cada vez que suceda eso, recordarás que todas las personas usamos caretas o mecanismos de defensa. Y es solo eso. A veces ocupamos una, a veces ocupamos otra. Pero es solo eso. Estamos regresando. Te sientes ligero, ligero. La pesadeza en tu cuerpo se va. Fuera. Ya no la necesitamos. Esa pesadeza se va, cualquier incomodidad, molestia, desaparece. Y seguimos regresando y seguimos regresando, muy relajado y tranquilo. Sabiendo que desde ahí, de la infancia, es donde se puede arreglar todo. De ahí, cada vez que Guillermo, el adulto, se sienta mal, tranquiliza a ese niño que está acá, queriendo utilizar mecanismos de defensa que ya no ocupa, porque Guillermo no cuida. Ahora harás varias respiraciones profundas, varias respiraciones profundas, saliendo poco a poco de ese estado en el que te encuentras. Tómate todo el tiempo que sea necesario. Y cuando estés listo, puedes abrir tus ojos, que ya terminamos. ¿Dónde está usted? Bien. ¿Dónde andaba? ¿En un jardín? ¿En un jardín? Sí. ¿Y cómo nos divertimos en esa clase? ¿Bien? ¿Estuvo a gusto? Bien. ¿Estás divertida? Sí, estábamos en bicicleta. Y el balance no era un problema. ¿Ah, sí? ¿Y qué me pusiste ahí en la clase? ¿Nariz roja? ¿O peluca? Peluca. ¿Y tú qué te pusiste? Espero que te hayas puesto algo. ¿Y no entonces nada más yo? Un bigote grande. Ah, sí, 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 te pusiste un bigote, es cierto. ¿Quieres decir la fecha de hoy, Guillermo? Agosto 30, 2015. ¿Y en dónde estamos? St. Paul, Minnesota. Uh-huh. O Minneapolis. ¿De dónde vienes? Chicago, Illinois. Eso bien. Quédate ahí un momentito porque voy a apagar. Ok. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, Guillermo? ¿Una hora? Un poco más, como una hora y media más o menos. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, Guillermo?